En situaciones de los robos a la orden del día en el país, estamos hablando de asaltos en diferentes calles y avenidas, abriendo vehículos en diferentes zonas, ya no importa si se trata de una zona residencial o una zona muy comercial. Estamos hablando de situaciones que están precisamente perdiéndose de control y ahora la vulnerabilidad existe tanto peatonalmente como en vehículos. Estamos hablando de personas heridas a los extremos, de que muchas han perdido la vida. De esto estaremos hablando en la siguiente entrevista, pero antes vea la siguiente nota. Sale a luz una nueva estructura de robo de carros en la zona 14 capitalina. Si no quieres ser víctima de un robo, busque un lugar más seguro para dejar su automóvil y así evitaría un susto. Este video fue grabado desde un restaurante. Vea a este hombre, baja del carro blanco, identificando a su víctima y comienza el robo. Varias veces se aleja para no levantar sospechas. Sin ningún tipo de complicaciones, abre el vehículo, desactiva la alarma, abre el capó y como si no hubiera pasado nada, se lleva lo que hay dentro. Una computadora y el radio ya no fueron encontrados por sus dueños. Esta banda opera en varios puntos de la ciudad. Autoridades ya están tras la pista de estos robacarros. Para abordar este tema, definitivamente lo hacemos con un experto en seguridad para ir conociendo cuáles serán las debilidades definitivamente de la seguridad en el país y, por supuesto, cuáles son los nuevos modos de operar de esas estructuras. Está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, analista en seguridad y justicia. Licenciado, hablamos de robos a la orden del día. Ahora no estamos hablando de situaciones en determinadas zonas. Ahora prácticamente todas las ciudades capitales o municipios son vulnerables a asaltos y robos a toda hora del día. Estamos hablando de que precisamente lo hacen en frente de semáforos, en frente de cámaras de seguridad, lo hacen en centros comerciales, lo hacen en parqueos, lo hacen en autobuses, lo hacen en todas partes. De hecho, los más recientes. Veamos en pantalla uno de los videos que nos proporcionaron a través de las redes sociales, donde una zona muy prestigiosa, estamos hablando de una zona muy residencial, donde pues anteriormente era imaginable que sucedieran asaltos y mucho menos robos a la orden del día. Estamos hablando de lugares que ahora se han sido vulnerables ante estas estructuras criminales que operan a toda hora y en cualquier lugar. Lo que sucede es que antes, hace muchos, muchos años, lo que habían era delincuencia común, los famosos cristaleros, pero hoy son estructuras criminales que tienen un modus operandi, que han venido cada vez perfeccionando, en el que ellos tienen su modo de operar y de protegerse. Lo vieron ustedes en los videos y efectivamente hoy ya todas las zonas de la capital son vulnerables. Pero yo creo que de alguna manera, cuando los vecinos logran grabar a estas estructuras o a estas personas y logran hacer que esos videos suban a las redes sociales o que vengan al canal, la policía toma nota, la policía va tomando nota y comienza un proceso de investigación. El gran problema, siento yo, radica en que la policía no tiene los recursos suficientes necesarios para patrullar la capital. Es decir, si usted a una patrulla de la policía le mete tres galones de combustible al día, no va a poder patrullar. Entonces yo creo que en esta compra que se viene para finales de año o el otro año, se le debe dar mucho mayor importancia a la compra de motocicletas. La motocicleta es más rápida, puede llevar a otra persona, pueden ser dos policías, utilizan menos combustible y pueden movilizarse mucho más rápido. Para el patrullaje y aparte de eso, el patrullaje a pie. Pero todo esto implica recursos. Por lo tanto, yo creo que es bueno que la policía tenga hoy el apoyo de la comunidad y que la comunidad grabe estos videos y que los traslade para que efectivamente podamos ir desarticulando estas estructuras que hoy operan en todas las zonas del país. Licenciado Clavería, cuando hablamos de capacidad de la Policía Nacional Civil, bueno, sí, tal vez podemos contar con la capacidad, mas no con la cantidad de elementos para poder resguardar a toda la comunidad guatemalteca. Por ejemplo, en la ciudad capital podemos ver una patrulla que pasa cada 30 minutos, cada 20 minutos, pero las estructuras ahora, esa sincronización, ellos manejan una logística increíble definitivamente, es parte del crimen organizado. Es correcto. Pasa una patrulla a los 15 minutos, saben que tienen 10 minutos de lapso, en esos 10 minutos asaltan, lo pudimos ver la semana pasada en un autobús que iba hacia Villa Nueva, donde el lapso de un par de minutos, de 2 a 3 minutos, ellos asaltaron a todo un bus. Por eso le decía que los modus operandi de las estructuras criminales están altamente profesionalizados y operan precisamente sabiendo las debilidades de la policía y que efectivamente, aunque el esfuerzo sea muy grande de la policía, no lo logran contener, en primer lugar. Pero en segundo lugar, vuelvo a repetirle, está atado a los recursos. El problema es que no queremos entender que el tema de la seguridad se tiene, se paga. En cualquier lado del mundo la seguridad se paga. Usted para poder proteger con mayor eficiencia el territorio nacional necesita un promedio de 55 mil, 60 mil policías. Eso implica un gasto muy alto, pero paralelamente, dar combustible, patrullas, equipo, armamento, munición, uniformes, es decir, es todo una logística que es vital para que puedan hacer su trabajo de menor manera. Ahora bien, licenciado, ya para finalizar, porque el tiempo se nos acaba, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes dan? Porque definitivamente podríamos estar hablando cada semana de asaltos que están a la orden del día y todo sucede en autobuses, en calles principales, en centros comerciales o en parqueos o avenidas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que fueran a corto plazo tomadas en cuenta por la seguridad? Yo diría que lo primero que hay que hacer es implementar los planes de patrullaje en vehículos, en motocicletas y a pie. Eso es fundamental, irse ganando la confianza de la población. Segundo, si la población colabora y ayuda tomando este tipo de videos y denunciando de que lo hagan directamente al canal o que los envíen a la Policía Nacional Civil para poderse les dar seguimiento. Pero en tercer lugar, mejorar los recursos para la policía. Eso es fundamental en los años venidero y eso está atado al nuevo presupuesto general de la nación, que es otro tema, pero es vital entenderlo. Hay temas de fondo como salud, educación y seguridad en los que hay que invertir recursos, el gran grueso de los recursos para mejorar una problemática que es una realidad en el país. Definitivamente, licenciado Clavería, estar trabajando en el año 2017 con un presupuesto de hace 10 años definitivamente no es apegable a las necesidades, ni mucho menos a las demandas. Y por supuesto, si ahora el crimen organizado y la delincuencia común están con una logística increíble y utilizando la tecnología, pues Guatemala, ¿qué espera para poder implementar? Bueno, licenciado Odilí y Claudia, hemos ya analizado este tema de los robos y asaltos. Definitivamente se necesita inversión y más que inversión, mucha colaboración del pueblo de Guatemala para poder denunciar esa clase de hechos y también las acciones que sean prontas de la Policía Nacional Civil. Claudia y Odilí, vamos con ustedes.